Audio Jungle En este video tutorial te explicaré la forma de realizar las conexiones eléctricas de un motor trifásico de acionamiento del compresor para conseguir diferentes tipos de arranque. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Los motores trifásicos tienen un rendimiento superior al de los motores monofásicos y por lo tanto se emplean siempre que exista una red de alimentación trifásica. En la placa de conexiones de un compresor semihermético trifásico se dispone de cada uno de los terminales de las tres bobinas que forman el estator que es la parte fija del motor donde se produce un campo magnético giratorio que es el causante de que gire el rotor que es la parte móvil del motor. En la imagen puedes ver un detalle de las tres bobinas con sus terminales identificativos y un esquema de cómo están conectadas cada bobina a los terminales accesibles en la caja de conexiones. Los motores trifásicos en el instante en que se les aplica su tensión nominal de funcionamiento se produce el arranque directo y absorben una elevada corriente de arranque que puede estar comprendida entre 4 y 7 veces su corriente nominal. La normativa establece que en función de la potencia nominal del motor no debe superarse un número de veces la corriente máxima de arranque. Para conseguir reducir la corriente en el arranque los compresores semiherméticos se arrancan utilizando diferentes procedimientos que consistirán en conectar de diferentes formas sus bobinados trifásicos así como la forma de aplicar esa tensión de alimentación. Verás como realizar las conexiones para el arranque directo en estrella o triángulo, un arranque estrella triángulo, un arranque directo con motor par winding y por último un arranque par winding. Existen también dispositivos electrónicos para realizar un arranque suave del motor del compresor que te explicaré en la siguiente clase. El arranque directo es el modo más sencillo en el que el estator se acobra directamente a la red y por lo tanto debes tener cuidado en la forma de conectar los devanados trifásicos del motor ya que va a depender de ellos el valor de la tensión de la red eléctrica. El arranque directo de los motores trifásicos está limitado sólo a compresores de pequeña potencia y a motores de accionamiento de ventiladores del condensador y evaporador ya que en el arranque se obtiene una punta de corriente importante en la red. Como ves en la caja de conexiones eléctricas se han unido mediante pletinas los terminales finales de cada arrollamiento o bobina del motor, o sea, se ha unido U2, V2 y VW2 y se ha aplicado la alimentación en los principios de cada obinado, USU1, V1, V1. Si la alimentación trifásica disponible es de 400 voltios y el motor puede soportar una tensión máxima de 230 voltios en cada abominado, que es su tensión nominal, se conectará en estrella. Si la intensidad nominal del motor en funcionamiento es de 2 amperios deberás ajustar el guardamotor a ese valor. Si la alimentación trifásica disponible es de 400 voltios y el motor necesita una tensión nominal en cada bobinado de 400 voltios, se conectará en triángulo. Como puedes ver, para realizar esta conexión estás uniendo principio de cada bobinado con el final del siguiente bobinado y aplicando la tensión trifásica en cada unión. Si la intensidad nominal del motor de funcionamiento es de 2 amperios deberás ajustar el guardamotor a ese valor. Es muy importante que pongas atención a la conexión de los motores de accionamiento de los compresores a la línea trifásica, ya que va a depender su sentido de giro. Como ves, basta con permutar dos fases para invertir el sentido de giro del motor trifásico de inducción que incorporan los compresores herméticos trifásicos. El sentido de giro en los compresores de pistón no tiene ninguna importancia. Sin embargo, en los compresores de tipo scroll y los de tornillo es vital que tengan el sentido correcto de funcionamiento, de lo contrario la compresión del gas refrigerante no es posible. Tú como técnico de servicio deberás fijar la secuencia de fases que asegure un sentido de rotación correcto durante la puesta en marcha. Si el sentido de rotación es incorrecto, podrás observar los siguientes signos. Las presiones de aspiración y descarga permanecen invariables ya que el compresor no comprime. Hay un funcionamiento extremadamente ruidoso en el compresor y tiene un consumo eléctrico muy bajo. El método de arranque estrella-triángulo es muy utilizado pues dispone de un circuito de control sencillo. La reducción de la corriente de arranque y por tanto del par no se puede ajustar con lo que puede ocurrir que en determinados casos no sea posible su aplicación según los requerimientos de la normativa. Solo es posible utilizar este modo de arranque en aquellos motores donde sea accesible en la placa de conexiones los dos extremos de cada uno de los tres bobinados estatóricos. Por otra parte, el motor de conexión triángulo debe soportar cada arrollamiento la tensión de la red. Por ejemplo, en el caso de una red trifásica de 230 voltios es preciso utilizar un motor bobinado a 230 voltios en triángulo y 400 voltios en estrella. El método consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella y conectándolo a la tensión de red. Esto supone que a cada bobinado se le reduce la tensión a un valor por raíz de 3. Por otro lado, el par de arranque se divide por 3 ya que es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. La velocidad del motor se estabiliza cuando se equilibra el par motor y el par resistente, normalmente entre el 75 y 85% de la velocidad nominal. En este momento, los devanados se acoplan en triángulo y el motor rinde según sus características naturales. Un temporizador se encarga de controlar la transición del acoplamiento en estrella al acoplamiento en triángulo. El cierre del contactor del triángulo se produce con un retardo de unos 30 a 50 milisegundos tras la apertura del contactor en estrella, lo que evita un cortocircuito entre fases al no poder encontrarse ambos contactores activados al mismo tiempo. El paso al acoplamiento en triángulo va acompañado de una punta de corriente transitoria tan breve como importante. El arranque estrella-triángulo es apropiado para máquinas cuyo par resistente es débil o arrancan en vacío. Para llevar a cabo este arranque será necesario un contactor para realizar la conexión en estrella, como veis en la imagen KM2, otro contactor para realizar la conexión en triángulo, el KM3, y otro para la alimentación trifásica, el KM1, como puedes ver en el esquema eléctrico y en el diagrama de conexiones que te he dibujado. El motor de devanados partidos, Park Winding, tiene una configuración de los bobinados diferente al motor anterior. El bobinado trifásico del stator, que es la parte fija del motor, está desdoblado en dos devanados trifásicos, lo que resultan seis bobinas con seis terminales accesibles, numerados como 1-2-3 para un bobinado trifásico y 7-8-9 para el otro bobinado trifásico. Pueden estar conectados los devanados interiormente en estrella, como puedes ver en la imagen, o también en triángulo. Para realizar el arranque directo se deben conectar ambos devanados trifásicos en paralelo. Para ello debes unir los terminales 1-7, 2-8 y 3-9 mediante tres puentes con pletinas y aplicando la tensión trifásica, como ves en la imagen. El valor de la tensión nominal de la línea trifásica deberá ser la correcta como te indica el fabricante. En la imagen puedes ver que te indica un margen de tensiones entre 380 y 420 voltios para un arranque directo con conexión estrella. En este tipo de motores se puede hacer un arranque Park Winding. Primero se le aplica tensión a un bobinado trifásico y luego al otro. No obstante, existen varios tipos de motores Park Winding según la relación de potencia de los devanados. Primero se utilizaron los motores Park Winding como el que ves en la imagen, donde la relación de potencias es de 1 medio a 1 medio. Esto significa que ambos devanados trifásicos son iguales. Pues bien, cuando se quiere realizar un arranque Park Winding, la tensión se aplica al primer devanado del motor en los terminales 1, 2, 3, utilizando, como ves en el esquema eléctrico, el contactor 11KM1. Esto da como resultado que la corriente de arranque absorbida por el primer devanado parcial asciente al 65% de la corriente de arranque directo, es decir, a la corriente que absorbería el motor con los dos devanados conectados. Dependiendo de las condiciones de la carga que tiene acoplado el motor, es posible que el motor no arranque hasta que el segundo devanado trifásico se le aplique tensión mediante el contactor 11KM2, después de haber transcurrido un segundo más menos 0,1 segundos. Una vez que los dos devanados están con tensión, el motor acelera a la velocidad nominal. Debes prestar mucha atención con el fin de no poner en peligro el motor en el momento de realizar la conexión del primer y segundo devanado a las fases L1, L2 y L3. Esta conexión debe ser idéntica, esto es, U1 y U2 debes conectarlas a la línea L1, V1 y V2 a la línea L2 y V1 y V2 a la línea L3. De esta forma, los terminales del primer y segundo devanado están conectados a la misma secuencia de fases, de lo contrario, la mitad de un motor intentaría generar un sentido y la otra mitad en el sentido contrario, con resultados nada buenos para el motor. El motor Park Winding con relación 1,5-1,5 fue reemplazado por motores de devanado parcial con una relación de devanados de 2 tercios a 1 tercio. El proceso de arranque se aplica primero tensión al devanado de 2 tercios, absorbiendo una corriente aproximadamente al 75% de la corriente de arranque de forma directa. Sin realizar un arranque descargado, es decir, cuando hay una gran diferencia entre la presión de alta y baja, el motor no arranca hasta que no entre a funcionar la segunda parte del devanado después de un lazo de tiempo de 1 segundo más menos 0,1 segundos. La ventaja de este tipo de motor no se aprovecha si no se instala un arranque descargado como has visto, ya que dispone de un par de arranque mayor en comparación con un motor con relación de devanados 1,5-1,5. Cuando se pone a funcionar la segunda parte del devanado, después de un retardo de tiempo de 1 segundo más menos 0,1 segundos como te he dicho, el pico de corriente nunca es superior al 75% de la corriente de arranque que se produciría con un arranque directo. Una vez más, debes prestar atención con el fin de no poner en peligro el motor realizando la conexión del primer y segundo devanado a las fases L1-L2 de forma idéntica como te he explicado anteriormente. En el caso de que se encuentre sin conectar uno de los devanados, serán accesibles 9 terminales como puedes ver en la imagen. Se dispondrá de un bobinado trifásico conectado en estrella con sus terminales accesibles 7, 8, 9 y otras tres bobinas sin conectar con sus terminales accesibles 1, 4, 2, 5 y 3, 6. Para realizar el arranque directo con tensión trifásica alta de 400 voltios, las bobinas de cada fase se conectarán en serie. Para ello se realizarán tres puentes utilizando tres pletinas entre los terminales 4, 7, 5, 8 y 6 y 9, como puedes apreciar en la imagen. De esta forma, cada bobina recibe una tensión de 115 voltios al ser la tensión de fase 230 voltios y repartirse esta entre las dos bobinas iguales. Para realizar un arranque directo con tensión trifásica baja de 230 voltios, las bobinas de cada fase se conectarán en paralelo. Para ello se formará una estrella uniendo los terminales 4, 5 y 6 mediante dos puentes y se conectarán ambas estrellas en paralelo uniendo los terminales 1, 7, 2, 8, 3, 9 mediante tres pletinas como puedes ver en la imagen. En este caso, cada bobina recibe una tensión de 115 voltios como en el caso anterior. Para realizar un arranque parwinding en conexión estrella-estrella en un motor de nueve terminales, se debe formar la estrella realizando la unión de los terminales 4, 5 y 6 mediante dos pletinas como puedes ver en la imagen. Luego, para realizar el arranque, primero se aplica tensión en los terminales 1, 2, 3 y transcurridos 1 segundo más menos 0,1 segundo, se le aplica tensión en los terminales 7, 8 y 9. Una vez más, asegúrate de la correcta conexión a la línea trifásica de cada bobina de la estrella. En el caso de que un motor parwinding tenga accesibles todos los terminales de las bobinas, es decir, los 12 terminales de las bobinas, te permite elegir la conexión estrella o triángulo de ambos devanados, así como el arranque directo con baja o alta tensión de alimentación, los dos triángulos o las dos estrellas en paralelo y el arranque parwinding. Bien, eso es todo. Gracias por tu atención. Espero que el video tutorial te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de próximos video tutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Thank you. Bye bye. Chau.